Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del país y el lugar donde te encuentres. Mi nombre es Cristina de Rocal y estamos retransmitiendo desde Elegant Therapy Espiritual. Hoy tenemos a alguien súper especial que nos viene a hablar del nuevo despertar mundial. Realmente hoy es un día muy especial y esta persona la verdad es que es una persona muy conectada, es enlazador de mundos y emprendedor. Le damos la bienvenida a Cristian. Está conectando, se preparó. ¡Muy buenas Cristian! ¡Mi enlazador de mundos favorito! ¿Cómo andas? ¿Tú bien? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad, yo me encuentro muy bien. ¿Y tú qué tal con tanto viaje? Me imagino ahí que no sé cómo andas tú. Bien, bien, bien. Estaba escuchando la meditación recién, estaba escuchando la meditación de Seri Talot. Ahora la voy a seguir, no la conocía. Muy buena, todo lo que estaban conversando, yo ahí tiré un comentario de que mucha gente por ahí a veces toma el tarot o toma todas las herramientas como algo esotérico. O el mismo paradigma que tenemos desde jóvenes, desde chicos, de la magia y del ocultismo y todo eso, por ahí nos lleva a pensar que a veces son habladurías, ¿no? Todo lo que sea tarot o adivinación o mediunidad y lo que hoy en día se practica. Sí, las mancias, las mancias en general son como muy cuestionadas, ¿no? Un besito para Munay que nos acaba de entrar. Un saludo muy especial para ella. Munay es un canal, Munay es un canal de luz. De hecho, ella tiene un curso que yo la estoy acompañando ahí a potenciar todo su mensaje de cómo canalizar, de canalización, de conectarse con la divinidad. Porque en realidad también muchos usamos distintas herramientas para conectarnos con la divinidad. Yo cuando hablo de enlazador de mundos, o porque todos me dicen enlazador de mundos, porque es mi sesio maya, ¿no? Es el kin que me tocó, es el don que le tocó a mi ser en esta vida, en este plano, en esta reencarnación, en esta reencarnación mía. Entonces, eso de conectarme yo con mi divinidad a través de mi creencia de enlazador de mundos, es también una herramienta, ¿no? Es la herramienta del conocimiento. El conocimiento del enlazador de mundos o el conocimiento de la numerología, el número uno. El conocimiento de la iniciación. Yo creo que todo lo que es conocimiento nos lleva y nos potencia a la divinidad. Esa conexión con lo divino, con la energía del universo. Y hablando un poquito del nuevo despertar mundial, nosotros somos un grupo de amigos, somos varios, muchísimos. Incluyo, hoy estaba Dani también en el portal de Horus. Bueno, está Munay, está Talo, Vivian, Javi, Augusto. Bueno, Andrea también que estuvo como haciendo lives. O sea, me quedo corto porque si... Javi también está, sí, te vas a quedar corto. Carla también está, hay muchísima gente. Exactamente. Entonces, nunca me olvido de Conciencia Universal y de Jonathan, que yo lo sigo mucho, que son amigos muy íntimos de Dani. Y de hecho hay un grupo, hay un taller que se hizo de ellos también, de conectarse con la divinidad también a través de reconocer un montón de herramientas que todos usamos. Daniel y yo hemos potenciado mucho el conocimiento esotérico, ¿no? El tema de lo que es el hermetismo, la sabiduría de Hermes y todo lo que se desarrolló luego, ¿no? Mucha gente por ahí no tiene la conexión con esa sabiduría de que de Hermes parte mucho, porque muchos hablan de numerología, o se habla de tarot, o se habla de un montón de cosas que son herramientas hermosas, pero todo parte también de la iniciación, todo parte de la antigüedad. Ahí está Javi, lo vemos que está entrando también. Javi es mago, Javi practica la magia, él sigue muy de cerca las enseñanzas de José Luis Parise y muchas otras herramientas, ¿no? Yo me admiro mucho de ellos porque yo veo cómo utilizan desde la neurociencia, porque nosotros con Javi y con Andrea Monjes nos conectamos con la neurociencia, ¿no? Empezamos a estudiar oratoria con Jessica Balance, mi mentora, una gran maestra de muchos y de miles, que es psicoanalista también, ¿no? Que es psicoanalista y es mi psicoanalista, que hace rato que no voy, que hace rato que tengo que hacer terapia, pero bueno, entre que viajo y hago un montón de cosas, me conecto con la terapia, con ustedes, ¿no? Un poco con cada uno de todos los maestros que conozco y todos los amigos, y voy llevando adelante un montón de cosas que tengo en la mente. Anoche estaba hablando, no, ayer a la tarde estaba hablando con Talo, estamos con un nuevo emprendimiento, vamos a desarrollar INIRE, mi fundación, fue creada para compartir conocimiento, ¿no? La iniciación, INIRE es el inicio donde todo comienza, es la etimología de los iniciados, la voy a potenciar y vamos a convertirla también en una productora. Entonces, así como vamos a potenciar tal vez el canal de Munay, y siempre acompañando al portal de Horus y a muchos de los canales de ustedes también, vamos a empezar a dar una serie de talleres y eventos a lo largo de Latinoamérica. Por el momento, en Europa no sé si ya está todo abierto para poder viajar a Europa, pero seguramente vamos a estar llegando con alguno de los chicos para dar conferencias y hacer talleres presenciales. Porque la gente también se quiere conectar, ¿no? Con todo eso, con todo ese conocimiento que se transmite. Está bueno hacerlo en lives, pero la vibración, vos lo sabés, o la potencia que tiene una conferencia o una presentación, o un taller también, donde nos podemos conectar con Vivian. Se habló hoy con Daniel también, contarlo también, de hacer un retiro espiritual. Yo viajo mucho y de hecho lo que siento al viajar es la conexión de la energía de esos lugares. Y tiene mucho que ver con la gente y con lo que vivió y con las experiencias que se vivieron en ese lugar. O sea, te vas conectando cada vez que viajas, lo que haces es conectarte con los registros de esos lugares. Exacto. Exacto. Me conecto con la energía y aprendo. Bueno, yo tengo la habilidad, como soy índigo, después vamos a desarrollar también como un curso para índigos, porque mucha gente nos pregunta respecto al tema de índigos, respecto al tema de los cristales, los arcoíris, y los diamantinos, cómo uno puede comprenderse siendo índigo. Unai lo que tiene muy bueno y muy interesante es que ella tiene también el conocimiento de cómo piensa y ella, al ser psicóloga y con todos sus estudios y su experiencia, puede también darnos un panorama mucho más amplio de la mente de un índigo, ¿no? Y cómo piensa y cómo siente. Yo, por mi parte, ¿no? Por mis experiencias, solo aprendo por... Últimamente estoy aprendiendo no tanto por sabiduría, sino más que nada por experiencias y por dolor, como dicen los japoneses, ¿no? Uno aprende por sabiduría o por dolor. Y mi proceso es el aprendizaje o el desapego, ¿no? La codependencia. Porque a veces uno se sube a un plan o se mete en un personaje de héroe, ¿no? De querer cambiar cosas, de querer ayudar a otros y demás. Y eso por ahí nos conecta con las personas de otra manera y nos hace depender también, nos hace codependientes de los resultados. Y hoy quería, con este vivo que improvisamos, porque lo improvisamos a la madrugada, ¿no? Sí, sí, sí. Quería ponerme en plano de contar un poquito las experiencias que tuve en estos viajes que he hecho, ¿no? A lo largo de Latinoamérica durante este año y las personas que he conocido. Y sabes que lo que entiendo es que mucha gente por ahí, al no haber estudiado o al no haber aprendido o al no haber recibido una capacitación de iniciación, ¿no? De iniciado, ¿no? Como los mazones, como los chamanes o los nócticos. Bueno, hay un montón de logias o un montón de ramas de iniciación. Vos también, vos sos una iniciada en el arte de piñalista. Me dijiste que eras piñalista también, ¿no? Sí. Mucha gente no conoce la iniciación. Por eso es importante explicar qué es la iniciación, ¿no? Porque cómo uno puede llegar a entender y a comprender el mensaje de Hermes, el Kivalión, o cómo uno puede comprender o aceptar la cultura maya. Por ejemplo, como yo hablo del lanzador de mundos, desde mi lugar del lanzador de mundos, hay 20 sellos, o sea, hay varios kines, hay distintas personalidades, distintas lunas, distintas asociaciones energéticas, cosmológicas o universales, ¿no? Que van dejando plasmados en nosotros como si fuésemos una radiografía, ¿no? Del momento en que nacimos, de la energía que hay en el día. ¿Cómo uno puede conectarse con la iniciación y cómo puede conectarse con todo ese conocimiento? Y lograr aceptar, porque cuando uno conoce la iniciación, entiende mucho, porque entiende de la antigüedad. Nos retraemos atrás, al comprender solamente de que no hay judíos, no hay cristianos, no hay católicos, no hay budistas, sino que todos somos seres y todos somos uno, que podemos elegir qué camino hacer o qué camino seguir, pero ¿cuándo podemos elegir ese camino? Después que nos reconocemos. Yo cuando empecé a estudiar filosofía, una frase me marcó mucho, hay un canal que se llama Filosofía Martillazos, que lo pueden seguir en YouTube, que son unos argentinos que son muy buenos y muy prácticos, muy pragmáticos para explicar, que te deja claro un concepto, soy lo que hicieron de mí, ¿no? Cuando yo soy lo que hicieron de mí, cuando empiezo a estudiar filosofía, me enseñan y dicen, soy lo que hicieron de mí. Entonces, cuando yo reconozco que soy lo que han hecho de mí, puedo empezar a tomar decisiones. Puedo decir, bueno, tengo la cultura hebrea en mis genes, y tengo la cultura católica, o tengo la cultura budista, y qué me dejó, y qué tengo de eso, y qué quiero, o qué puedo tomar de esta cultura, y si quiero desarrollar esa cultura, o si quiero desarrollar esa religión, bien, perfecto, lo dijo Dalai Lama, ¿no? Yo me quedo con esa frase que dice, muy clara, la mejor religión es la que te acerca más a Dios, y es la que te hace bien, ¿no? Uno puede ser un gran católico, un gran judío, un gran mazón, un gran chamán, una gran bruja, es indiferente el estilo de vida que lleves, si vos realmente estás conectado con tu ser, y das lo mejor de vos, ¿no? Por supuesto. Pero digo, cuando uno conoce la iniciación, entiende que sí hubo, que sí hubo un conocimiento antiguo, que sí hubo extraterrestres que vinieron a la Tierra y dejaron conocimiento, que sí hubo un desarrollo de la humanidad, y que de ahí fue partiendo mucho de lo que hoy tenemos como palabras, o como conceptos, o como aprendizajes, o como paradigmas. Los paradigmas que tenemos, la palabra lo dice bien claro, es un paradigma, para de paralelo, y digma es dicho, maestro, ¿no? Un dicho maestro paralelo. Ese paradigma que nos nutre de una creencia, puede ser una creencia limitante o autoempoderante, ¿sí? Las creencias limitantes nos llevan a veces a, volvemos al punto de la conversación, nos llevan a dudar de la magia, nos llevan a dudar del tarot, nos llevan a dudar de la adivinación, o, bueno, hay un montón de herramientas, ¿no? Porque yo he visto a gente adivinar con piedras, con caracoles, he visto a gente con tarot, me he sentado delante de chamanes que me han dicho cosas que no sabía nadie en mi vida, o me han dado mensajes, y de la nada, o como Munay enseña también, la conexión con la divinidad, ¿no? Esa charla con Dios, si quieren pueden ver la película Conversaciones con Dios, no la quiero espoilear, no la quiero espoilear, pero es una gran película, es una gran película donde uno aprende que literalmente uno mismo es Dios, ¿no? La palabra Dios significa el que crea realidad, la creación de la realidad la podemos llevar a cabo nosotros mismos. ¿Qué es difícil? Sí. Hoy tuve una serie de charlas, estaba hablando respecto al tema de la dificultad, ¿no? Porque el conocimiento y la teoría es hermosa, pero la práctica a veces se hace compleja. Yo ahí te voy a discrepar, y perdóname que te diga esto, pero una vez tú, como tú bien dices, estás iniciado en una metodología y la haces vida, o sea, llevas una filosofía de vida de una corriente espiritual, la llevas a tus días para nada, se hace difícil el hacer una manifestación. Es decir, cuando tú te autorreconoces como lo que tú eres, como un ser divino, que era lo que tú estabas comentando, de dónde vienes y realmente te autorreconoces, automáticamente sabes y reconoces que tú eres un ser co-creador, que co-creas 50% tú, 50% la fuente, y que de esta manera manifiestas en el plano físico lo que realmente has manifestado en otros planos. Sí, yo puntualmente tengo muy claro cuál es mi dualidad, la mía. Yo siempre hablo de mí, y no es porque me gusta hablar de mí, sino que yo puedo contar mis experiencias y cómo me siento yo. Yo creo que una vez estudié y leí que el enlazador de mundos es el hierofante. O sea, todos tenemos un ser definido por la cultura maya, y el hierofante, por más que sea un maestro, el hierofante es el maestro, es uno de los maestros que había en la antigüedad, los hierofantes eran los que llevaban el mensaje de Hermes y de la iniciación a un montón de personas. Pero también la dualidad que yo, yo, Cristian, sí, mi ser, tiene, es a veces un poco difícil ser alumno, ser el aprendiz. O sea, de mi punto de vista, yo no hablo de dificultad o de difícil como algo imposible, no hablo de imposibles, sino que hablo de dificultad reconociendo la dificultad, porque yo creo que la dificultad es parte de la oscuridad. Entonces, el reconocimiento de la oscuridad, el reconocimiento de la dificultad que hay, también te permite pararte y ponerte, poner los pies sobre la tierra. Yo creo mucho lo que vos decís, y estoy absolutamente seguro de que sé cómo se crea la realidad, porque lo sé, porque me lo ha enseñado la iniciación y me lo ha enseñado París, mucho más simple, y me lo ha enseñado Jessica Balanzi, mi mentora, a través del psicoanálisis. Lo veo en vos y lo veo en todos los seres hermosos que también van apareciendo en la vida. Pero digo, no hablo de que sea difícil como un paradigma impuesto, sino desde el reconocimiento. Desde el reconocimiento de que uno tiene que saber en qué proceso está. Yo conozco mi proceso y mi estado de conciencia. He estado, hoy estoy en este estado, he estado en otros estados de conciencia súper extremadamente conectado con la divinidad, súper divino, levitando prácticamente. Cuando me he ido a Córdoba, cuando he estado con chamanes, cuando me han hablado seres de quinta dimensión a través de mi maestra Dominga Romero, cuando Alicia Pacheco, mi maestra, una de mis amigas hermosas, y mi maestra me dijo un día, para cambiar el mundo, primero da dos vueltas por tu casa, y cambia tu mundo, y después salí a cambiar el mundo, ¿no? Esto fue hace un tiempo, cuando yo comencé con un montón de cosas. Pero digo, desde mi estado de conciencia de hoy, en el que estoy hoy, puedo reconocer que yo tengo una dificultad, ¿no? Y que tengo que enfocarme yo en la codependencia, o en el apego, ¿sí? Porque a veces uno se cree, al menos me pasa a mí, ¿no? Que uno cree que por tener un propósito, yo tengo muy claro, yo puedo estar en diferentes estados, puedo estar con diferentes personas, pero nunca dejo de hablar de cambiar el mundo, nunca dejo de hablar de que INIRE es como una universidad de los iniciados, de compartir el conocimiento, nunca dejo de hablar de que mi plan, literalmente, es tener varias fundaciones a lo largo de Latinoamérica, de Europa y el mundo en sí, y que podamos potenciar comedores infantiles de niños carenciados, y enseñarle la iniciación a los niños, para formar un ejército de la luz, en un, no sé, en un plan de 10 años, 5 años, o 20 años, o 100 años, lo que tarde, ¿no? Pero ese es mi plan, ese es mi propósito, formar esta universidad, ¿no? De las almas, en el plano terrestre, porque estamos en una universidad de las almas, lo dijo Brian Weiss, lo enseña cuando conecta con Katherine, no sé si leíste el libro Muchas vidas, muchos maestros, Daniel hizo un pot de Brian Weiss, esa es mi creencia absoluta, y estabas hablando de diamantes recién cuando estaba en la meditación, escuchándote una frase que dice el libro, que él canalizó, Brian Weiss, que él canalizó, cuando le dice, uno de los maestros ascendidos, le dice, a respuesta de su pregunta, porque él le dice, ¿por qué siendo tan evidentes las diferencias que tenemos, por qué son tan evidentes las diferencias que tenemos unos con otros, pero ustedes me dicen que todos somos uno y todos somos iguales? Entonces el gran maestro Philon, Philon, uno de los maestros ascendidos, que es el nombre en el libro, le dice, el ser humano, los seres, en este plano, somos todos como un diamante, todos somos Buda, todos podemos ser diamantes perfectos, pero, pero, ahí viene el pero tres puntos, el pero borra todo, y dice, tenemos como capas, imagínatelo como si fuesen capas de tierra o de barro, por sobre el diamante, y muchos seres humanos tienen muchos diamantes ya casi pulidos totalmente, por eso brillan como brillan, y otros tienen el diamante sin pulir, ¿no? Y creo que la iniciación y el conocimiento del nuevo despertar mundial, porque el nuevo despertar mundial somos todos, ¿no? Somos los mazones, los iniciados, los chamanes, los toltecas, los pinealistas, las wiccas, y un montón de gente más, y un montón de gente que por ahí no es iniciada, pero se está iniciando, literalmente se está iniciando a través de las redes sociales, se está iniciando a través de cursos presenciales, se está iniciando porque la iniciación es el camino al despertar, ¿no? Es el camino a realmente aceptar, porque uno puede empezar a despertar, pero hasta que no aceptás, hasta que no te sentaste a escuchar al cabalista, hasta que no te sentaste a escuchar a la pinealista, hasta que no te tomaste el tiempo, literalmente el tiempo, de ver que había más allá, de acá 12.000 años para atrás, hasta ese momento hay muchas cosas que no te van a entrar, a mí me enseñaron que uno despierta cuando la masonería entra en uno, ¿no? No es que uno entre a la masonería, sino que la masonería entra en uno. Yo respeto muchísimo a la masonería porque me dio una doctrina y me dio un camino que... No soy practicante, de hecho, no soy un mazón que va a la logia y que practica, de hecho, tengo mucha discrepancia con muchas cosas, ¿no? De ese tipo, pero sí estoy absolutamente seguro de que la disciplina lleva a la virtud, de que el amor, como dice un maestro gnóstico, Samael Anguelor, el amor solo puede existir entre virtuosos, porque uno realmente puede amar, puede amar cuando uno comprendió y perdonó y aceptó que el otro puede tener oscuridad o que uno puede tener oscuridad. Para amarse a uno mismo uno tiene que superar su oscuridad, lo dice Jung, bien claro. Capaz que yo soy un libro de frases, ¿no? Tiro muchas frases de muchos maestros, de muchos autores... No, pero eso está bien porque, claro, eso es lo que te iba a decir, porque conectas con diferentes escritores o diferentes doctores que hablan de estas nuevas corrientes, bueno, nuevas, por decirlo de alguna manera, por estas corrientes filosóficas, y se nota, ¿sabes? Que una persona que lee, una persona que es culta, que indaga, que ha estado en búsqueda, que quizás ahora ya no estés en búsqueda porque no mantienes esa carencia y no estás en ese estado de búsqueda, pero sí has buscado y has ido al kiosquito espiritual, como yo suelo decir, ya has ido, has obtenido lo que tenías que obtener, ¿no? Y ahora es como lo que quieres hacer es voltear todo lo que te han dado, darlo, para que de esta manera, pues, se expanda y de esta manera, pues, como tú dices, ¿no?, se proceda a ese nuevo despertar mundial del cual tú estabas hablando. Yo creo que el nuevo despertar mundial ya está. Hablando con Munay, ella me contó también una cuestión personal de ella, de mensajes y canalizaciones que ha recibido también, ¿sí? Y que en el 2020 es puntualmente una puerta que se abre. Bueno, podemos ver también, la pueden seguir a Cote Torres, que Cote habla acerca, tiene unos live con Tañel en el portal de Horus, acerca de la 5G y la 5D, ¿no?, de dos caminos que se pueden seguir en este momento en la humanidad. José Luis París se lo dice, este año se incumplió una séptima también del 2012, ¿no?, de ese nuevo cambio, de esa apertura, la nueva era, porque la nueva era, la nueva era es como que también te obliga, te obliga, literalmente te obliga la energía a que te inclinas a uno u otro lado, ¿no? Porque si uno se enfoca en la oscuridad y en el dolor y demás, eso es lo que vas a traer, ¿no?, es donde te vas a parar. Y es tanta la densidad de plasma que hay hoy en día para crear la realidad y cómo se puede utilizar para ambos lados, que a veces también la gente por ahí siente como que se siente mal, se siente como que está triste, como que no puede salir adelante, y ese paradigma de me siento mal, no puedo salir adelante, está súper mega archipotenciado hoy. O sea, hoy está mucho más potenciado la luz y la oscuridad, y no la oscuridad, la oscuridad de la que yo hablo, ¿no?, porque yo siempre hablo de la oscuridad, yo, a mí me encanta que, me encanta conectar con la gente porque por ahí me considero, me considero literalmente sí un enlazador del mundo, me considero un comunicador, me considero que mi plan y mi tarea son simples, son con la fortaleza que me dio la oscuridad de haber sufrido tanto, de haber vivido tantas cosas, de haber, de haberme entregado tanto a la vida y que la vida me haya quebrado tantas veces, me dio una fortaleza importante. Entonces, cuando yo me nutro de los seres de luz o de maestros o de canales de la luz, me siento como que en responsabilidad de que mi fortaleza y todo lo que sufrí la debo inclinar, ¿no?, a conectarlos, a transmitir su mensaje y a pararme delante de la gente que se siente quebrada y decirle no. O sea, te entiendo, estás quebrado, te entiendo, pero siempre hay un capito, se puede salir. O sea, ¿estás mal? Sí. ¿Hay técnicas? Hay miles, hay miles. Yo tengo coach de todos los colores, acá en los vivos vas a ver que entran coach y cada uno tiene su técnica y cada uno es un crack en lo que hace y utilizamos la neurociencia, la mente y todo, la palabra y todo, pero ¿qué pasa? Vuelvo de vuelta a lo que dije hoy, yo sé que también es difícil porque todos somos uno, ¿no? Yo cuando saludo digo In La Ketch como los mayas y digo yo soy tu otro tú, pero en mi momento me pongo en el plano, me pongo en el plano del que está del otro lado y al que le es difícil. Me pongo en los zapatos del que sufre, me pongo en el zapato del que tiene apego porque yo también los tengo aún, porque me estoy liberando de eso. Entonces, mi mensaje literalmente como orador motivacional es te entiendo, crack, te entiendo, linda, te entiendo, sé que estás sufriendo y sé que te va a doler y está bien, y está bien que te duela. Y cuando vos le decís a alguien que está en dolor, el sufrimiento es opcional, es como que le estás dando una cachetada también, ¿no? Porque le estás hablando desde tu divinidad, desde tu experiencia a una persona que tal vez todavía no pasó por la iniciación. No pasó por su iniciación, no pasó por su proceso de reconocimiento. Por eso, cuando yo hablo y lo nombro a Hermes, también lo nombro a Freud, también lo nombro a Jung, también lo nombro a Descartes, también lo nombro a Einstein. Y cuando doy un monólogo, por ahí me pongo en el vendedor, ¿no? En venderle a la mente de esa persona la idea de cómo le voy a entrar para aceptar la semilla. Hay gente con la que podemos hablar de magia, hay gente con la que podemos hablar de física cuántica, hay gente que podemos hablar de solamente algo real y físico. Entonces le pongo adelante a Descartes, al padre de la realidad, y le digo bien claro que Descartes decía que la res extens es lo real, lo que se puede medir, y la res koshitans es la palabra que se hace cosa. Entonces, si los grandes iniciados dejaron un montón de legados, hoy en día creo que yo que el mensaje es conectar con la persona, literalmente es venderle a la gente la idea de la iniciación, de que se tienen que iniciar. Pero para eso, primero hay que ayudarlos y afrontar ese dolor que están sufriendo, ¿no? Hay que ayudarlos a que sientan realmente, no desde verte desde un punto divino, ¿no? Porque yo sé que nosotros estamos conectados con la divinidad, lo tengo absolutamente claro, lo tengo claro. Pero también tengo claro que, como yo he estado en otro punto, y yo los miraba, yo te juro que leía Alquivalión cuando tenía 14 años, lo tenía en mi casa y lo leía, y pensaba que estaba hablando de matemática cuando hablaba de polaridad, de los extremos y demás, y cuando hablaba de todo lo que es mente, y cuando leía lo que era la vibración, y la ley de causa y efecto, como es arriba y es abajo, no entendía nada. No entendía nada, 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 nada. Y estaba totalmente sumergido en la oscuridad y en el dolor de sentir que, como que, ¿por qué otros tenían las cosas que tenían y yo no lo tenía? ¿Por qué yo tenía este potencial que tengo y no tenía el efectivo o el dinero para poder ir a estudiar a una universidad? Entonces, yo sé lo que es estar desde la carencia, vos lo sabés también, lo sabemos todos, todos los institucionados sabemos lo que es estar en carencia y estar en dolor, y sufrir y pasar por la oscuridad del dolor, y yo lo sé, pero creo que para mí también, así como tu mensaje, es potenciar el pensamiento positivo y la creencia absoluta de que estar conectado con la divinidad nos lleva a que todo salga, que yo lo sé, y lo veo en Vivi, lo veo en Vivi, que recién estaba posteando algo que ella subió, que es respecto a la aceptación, respecto a me permito vivir, me permito vivir el momento, también sé que hay gente que no lo entiende. Pero también hay que entender a esas personas, como dice Talos, respetar los estados de conciencia y tener esa compasión con el otro, que no es solamente el comprender, sino el hacerlo con pasión, que es distinto, no solamente poderlo observar, sino el reconducir, como tú dices, o sea, enseñar a esa persona a abrazar a esa emoción y a la misma vez a soltarla como si fuera un globo de los que salen por el aire, decirle, mira, mete esa emoción ahí, aunque te cueste, ahora crees que no va a ser el momento, pero va a ser lo mejor para ti, porque a la larga, cuanto más tiempo inviertas en estar en esa situación, más vas a querer apegarte a esa situación, ¿no? Que es lo que tú decías, que hay un libro que es bastante bueno de Eckhart Tolle, que no es el poder de la hora, sino en el poder del silencio, ahí también trata mucho los apegos. En el poder del silencio trata mucho los apegos. Es un libro que recomiendo mucho gusto. Imaginate que yo me encuentro hoy siendo uno de los potenciadores del nuevo despertar mundial desde las redes sociales, habiendo creado el grupo con Daniel y con Talo y con Vivi y con mucha gente del nuevo despertar mundial, que quedó corto porque tenemos varios grupos ahora, y ¿sabés cómo empecé yo? ¿Sabés qué me dio el equivalión a mí cuando era joven? Me lo dio un limpiavidrio. Me lo dio un limpiavidrio, yo estaba en un local, en una zapatería, y él me dice, él tenía tatuajes así como iniciado, todo tenía tatuajes esotéricos, y estaba limpiando el vidrio, o sea, limpiando un vidrio, y hablando de un montón de cosas, yo siempre hablaba de ventas y de marketing y todo, y me dice, no, vos tenés que leer esto, y me dice, tenés que leer el equivalión, buscarlo, buscarlo, leerlo, y yo de muy joven empecé con el estudio, y eso que vos decís está bueno, y creo que es parte también de la herramienta que nosotros tenemos, que es el conocimiento iniciático, la comprensión y la aceptación. Yo por ahí me paro hablando contarlo ayer, lo dijimos claro, y él me lo dijo, esto de la productora, de convertir a Inire en una productora, en una empresa. Yo tengo, cuando hicimos el live la otra vez, yo no sé si te habrá dado tiempo, pero yo sí te hice un apartado en mi blog, hablando de Inire, yo hablo en mi blog de Inire, no sé si te habrá dado tiempo a verlo, pero sí que... Yo te tengo muy presente, yo te tengo muy presente también, el portal de Oroboros, hay mucha gente de Constelación Universal. Sí, Constelación Universal, también te estaba poniendo antes un mensaje, no sé si te ha dado tiempo a leer lo que te estaba diciendo, una cosa muy bonita, es otro de mis colaboradores de aquí del canal, es un chico de Colombia, y a ver si soy capaz de volvértela a leer, porque me gustaba mucho lo que te estaba... Era como una pregunta, ahí mira, el deseo y la voluntad de ayudar a la humanidad, es el inicio de saber conscientemente que vas evolucionando positivamente. Bueno, mira, vos imaginate que en mi mente, en mi cabeza, yo tengo bien claro que soy índigo, soy índigo absoluto, índigo absoluto me lo dijo Patricia, que es una vidente muy importante de Argentina, es una mina que tiene mucho conocimiento, y ella me dijo que yo era índigo absoluto por todo lo que vivía, y por mi ser, y por mi manera de vivir, y demás, y por lo que siento. Yo me despierto cada día de la mañana y no pasa un día que no me despierte y piense ni ni iré, y que piense en que eso es un legado para la humanidad. No pasa un día, o sea, mucha gente tiene sus propósitos, cada uno vive por sus cosas, tiene su propósito, y yo me despierto cada día y sé que eso es un legado para la humanidad. Y lo sé, y lo hicimos con Javier, Javier es cofundador de INIRE, Andrea Monge también es cofundadora de INIRE, Ignacio, un amigo mío que falleció, él también es uno de los fundadores de INIRE, Mila Ricci también es una amiga mía, que es una experta en marketing también, que tiene estudio Ricci en redes sociales, también maneja marketing, ella también es una fundadora de INIRE, Diego del Boy, y muchos amigos más que me acompañaron, Marcelo, uno, Augusto, Augusto siempre está desde el primer día conmigo, Jessica Balanzi, mi mentora también, o sea, INIRE es un legado, INIRE es regalarle a la gente lo que, literalmente, lo que los Illuminati saben, lo que los Illuminati saben, cuando uno habla, yo no me enfoco en el nuevo orden mundial, porque hablar del nuevo orden mundial es darle poder, ¿sí? pero lo tengo claro igual, y comparto, tengo mi corazoncito conspiranoico también, y lo comparto, porque mi camino inició así, inició siendo conspiranoico, yo me fui a conocer a Dominga Romero, mi maestra, que era chamana inca, era la reencarnación de un chamán inca, en Córdoba, porque un amigo mío, que era conspiranoico, me mostró un mundo, que yo no conocía, me mostró el mundo de los Chim Trace, me mostró, me enseñó el proyecto Blue Bill, me enseñó ART, me enseñó todo lo que los Illuminati están utilizando hoy en día, para hacer lo que están haciendo. Sí, el control, los perros, ya los han sacado, las últimas cosas que sacaron fueron unos perros, yo también tengo mi lado conspiranoico, obviamente, yo creo que todas las personas que sean como un poco curiosas, saben un poco del tema, y por donde se andan, nos gusta curiosear también a canales, pues que dan buena información, o información válida, sobre este tipo de cosas, porque no todos las dan, y la verdad es que, que sí, una de las últimas cosas que yo vi, fueron lo de los perros estos, que iban mirando, y iban sillando por la calle, y si uno llevaba la mascarilla, pues está, sí, sí. Es que, es que vos imagínate que, la tecnología que nosotros tenemos, nosotros cuando, bueno, el que quiera conectarse con mi estado de conciencia, no, puede, puede ver una serie de documentales, puede ver el documental Tribe, cuánto, cuánto les costará el mundo, puede ver Seik, y puede ver, yo los tengo puestos ahí, en mi, en mi perfil, ahí, está Thrive, como tú dices, o sea, tengo varias, varias películas, varios, o sea, y los enlaces para poderlas ver, desde mi perfil, en mi perfil pone películas, series, tengo series de manga, películas, y también tengo puestos, como decías tú, como documentales, también. Sí, y pueden ver el documental a Bob Majestic, ¿sí? No sé si lo tenés cargado, yo te puedo pasar el link, a Bob Majestic es un documental, de los últimos, que muestra claramente cómo nosotros, ya los nazis conectaron con draconianos, y con tecnología avanzada, y a partir de ahí se comenzó a formar ya la NASA, Disney, Hollywood, y todo lo que maneja hoy en día la comunicación en el mundo, pero literalmente es como, es como que también somos parte, somos víctimas de algo, ¿sí? Y somos también la herramienta de la luz para algo, o sea, porque uno se puede enfocar en que somos víctimas de razas extraterrestres, que manejan el mundo hace miles de años, que estamos conectados también, pero también Hermes, si fue Enki, si fue un ser extraterrestre, un genetista extraterrestre o no, no lo sé porque no lo puedo asegurar, pero yo creo que está todo conectado, también tuvo su despertar de conciencia a él, y compartió el conocimiento con la humanidad, también a través de la tabla de Peralda, conectó con nosotros las leyes universales, y toda la iniciación viene de ahí, de la conexión que Hermes nos dejó, de un ser que despertó su amor a la humanidad, o en él despertó su amor a un ser menos evolucionado que él, ¿no? en su momento, y nos dejó genéticamente tips, y nos dejó también conexión con el conocimiento, aunque encriptado, ¿no? porque está todo encriptado, el conocimiento está encriptado, por eso es ocultista, es oculto, está oculto el conocimiento iniciático, pero digo, volviendo un poco a todo, ¿no? si un ser, a lo largo de la historia, evolucionado, viajando por la galaxia, llega a la Tierra, y nos crean, o nos diseñan como esclavos, pero después ese ser, despierta su amor por la humanidad, y nos deja conocimiento, es la historia del ser, ¿no? es la historia de la existencia, es la historia de la evolución, el medral, como dice Trey, ¿no? o como decís vos, todo ese conocimiento que uno tiene, utilizando la, utilizando la, utilizando la, ¿cómo se llama esto? la de Platón, la alegoría de las cavernas de Platón, utilizando la alegoría de las cavernas de Platón, el que sale, ¿no? a la luz, lo de las sombras, estás explicando lo de las sombras, los hombres estos que salen así, el dibujo ese, que salen todos, y se proyecta la sombra, sí. Pero la alegoría de las cavernas, no te la enseñan, yo no la aprendí, yo la estudié, buscando, ¿no? No te la enseñan bien clara en la escuela, o en la universidad. Eso es cuando tú estás en búsqueda, cuando estás en búsqueda, entonces es cuando descubres todo ese tipo de cosas, pero no te las representa nadie, nadie te las enseña realmente, o sea, eres tú muchas veces el que curioseando, curioseando, llegas a este tipo de conocimiento. Vos imaginate que cuando uno estudia la alegoría de las cavernas, que dice que hay un grupo de hombres en una cueva, con un fuego, una fogata, y ellos ven las sombras de lo que pasa en el mundo real, porque están de espaldas a la puerta de la caverna, ¿no? Y que la alegoría dice bien clara, cuando sueltan a uno, sale a la calle, ve la luz, y lo primero que hace es se ciega por la luz, por no estar acostumbrado a la luz, porque eso también nos pasa a nosotros. Porque uno cuando conoce la luz, cuando conoce lo bueno, cuando conoce lo lindo, lo bello, lo bonito, cuando conoce todas estas herramientas, y estas técnicas de la luz, ¿no? Para poder desde crear la realidad hasta utilizar la aceptación, o con el budismo encontrar el camino a la iluminación, que literalmente la iluminación es reconocer lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, y vivir en el momento presente, esa es la iluminación. Entonces, pero eso también te asusta al principio, porque vos salís y ves así, y lo ves al otro, y lo ves al otro, bueno, es lo que hace la iglesia con el tema de la divinidad de Cristo, ¿no? De Jesús. Cuando te lo presentan y te lo plantean como un ser total y completamente divino, el Hijo de Dios, y que vos no podés llegar a eso. Entonces, ese miedo es el primero que uno siente cuando sale de la caverna, y después, como decía Einstein, al despertar es inevitable actuar. Lo primero que haces es volver a buscarlos, vengan muchachos, chicas, esto no es así, cambió mi realidad, las cosas son diferentes, hay otro mundo, hay otra existencia, pero claro, ahí volvemos a, el ser humano es capaz de enfrentarse, es capaz de hacer cualquier cosa con darle a enfrentarse a su propia alma, como decía Jung, ¿no? El sistema, como dice el Neo de Matrix, hay gente que está tan adaptada al sistema que es capaz de dar su vida por defenderlo. Entonces, ahí comienza ya el juego en el que estamos, al menos creo que yo, en el que estamos nosotros, entre aceptación y responsabilidad, ¿no? Porque es inevitable actuar, es inevitable que lo sientas, más si somos índigos, ¿no? Siendo índigos, somos la avanzada, porque mucha gente por ahí no sabe que uno es índigo, somos los arcángeles, porque la palabra arcángel significa guerrero armado, de los eseños, no significa más que eso, ¿sí? Los arcángeles son mensajeros, la palabra ángeles significa mensajero. Entonces, etimológicamente volvemos atrás y nos ponemos en, está bien, soy índigo, soy arcángel, listo, ¿cuál me toca? Soy índigo, me toca la limpieza conceptual, la preparación, ¿sí? Prepararse para uno, prepararse para, prepararse para saber que tiene que ser herramienta, y tomarse la responsabilidad de ser herramienta, ahí está el nuevo despertar mundial. Yo despierto, soy, ¿sí? Como dice Luna, soy, el tema de las etiquetas, yo lo utilizo como para reconocer nada más, y conceptualmente, conceptualmente. El otro día, ella y yo hablábamos de esto, y yo decía, pues yo no me autorreconozco como índigo, o índigo cristal, o índigo diamante, o índigo arco iris, digamos, quizás, yo no te digo que sea por desconocimiento, o por falta de, de, no sé, de necesidad de ponerme esa etiqueta, yo soy lo que soy, yo ya sé lo que soy, y no necesito, digamos, como autorreconocerme con una palabra, ya sea índigo, ya sea cristal, o ya sea enlazador de mundos. No me he cuestionado que es realmente lo que soy, sino que yo soy así, creo que estoy en el camino de, de lo correcto, porque me lo están indicando mis guías, y no me cuestiono realmente a lo mejor lo que yo soy, y tú quizás sí que lo reconoces en mí, o Munai, por ejemplo, que está acostumbrada a trabajar con seres de elevada conciencia, o de un desarrollo espiritual mucho más alto, pues bueno, pues digamos que sí que sabe como, digamos, pues reconocer, ¿no? Y ella muy bien es psicóloga, entonces, al ser psicóloga, pues como que, te sabe, digamos, como encajar realmente dentro de la psicología, a dónde perteneces, o en dónde, cómo sería, digamos, tu forma de cerebro, tu forma de pensar, o tu forma de, de estar, ¿no? Es que, yo ayer lo hablaba con Munai, Munai, por ejemplo, ella no se reconoce como índiga cuando habla, porque no habla de que ella es índiga, pero, yo creo que son todas diferentes metodologías de comunicación, ustedes son comunicadores de una manera, desde el yo soy, pero desde el, desde, o sea, te cuento esto, te muestro esto, y te muestro quién soy, y no, y no te digo, si soy pinealista, si soy iniciado, chamán, o mazón, o lo otro, pero te muestro, y hago, y te doy técnicas, y te comunico de esta manera, yo creo que, Bueno, no, yo siempre me he reconocido como pinealista, y desde que yo conocí el método ciclopea, en ningún momento he negado de que yo fuera pinealista, y de que yo perteneciera al movimiento pinealista, o sea, Claro, bueno, pero imagínate que, a lo que yo voy conceptualmente, no siempre hablando de conceptos, es que, la manera en que yo utilizo, para transmitir, la manera que yo utilizo para transmitir es, reconocer al índigo, como índigo, como tal, reconocer al enlazador de mundos como tal, reconocer al iniciado como tal, y reconocer al fundador de Inire como tal, y reconocer al empresario como tal, o sea, yo hice una técnica con una señora Claudia, acá en México, es una técnica que se utiliza con distintas sillas, y es las distintas posturas, las distintas personalidades, cómo habla el empresario, cómo habla el filántropo, cómo habla el ecólogo, cómo habla el loco, no sé, hay varias personalidades que uno va reconociendo en uno, el loco del talot, y entonces, eso, eso me dio a mí, la, no sé si la certeza, porque todas las verdades son verdades a medias, ¿no? Pero me dio la seguridad, de que, para poder transmitirle a una persona algo, uno lo tiene que poner en situación, ¿no? Entonces, si vas a hablar de índigos, y yo digo, soy índigo absoluto, y hablo de índigos, te estoy diciendo, yo soy índigo, y te muestro mi camino como índigo, y esto es lo que yo hice, y esto es lo que yo reconozco de mí, a mí los seres de quinta dimensión, en, en Erx, me dijeron bien claro, a través de mi maestra, que era Canal de la Luz, que yo tenía que darle al mundo, el conocimiento, y, y decirle, eh, cómo llegar a, a reconocer quién soy, y qué soy, quién soy, y qué soy, es el mensaje a la humanidad, o sea, para que la persona pueda, sobrellevar un montón de cosas, tiene que saber quién es, y qué es, si yo te digo, sos número uno, tenés toda la, tenés toda la número uno, yo no soy la número uno, yo soy número tres, yo soy número tres, vos sos número tres, yo soy número uno, el número uno, con todo su desarrollo, entre luz y oscuridad, me da, un poder, me da una seguridad, el enlazador del mundo, con todo su desarrollo, luz, oscuridad y sombra, me da una, me da una habilidad, y un conocimiento, y una estabilidad, psíquica, emocional, el iniciado, el iniciado, me ordena todo, el iniciado, me ordena todo, el chancho de agua, el capricornio, contrascendente de sagitario, el que consulta el tarot, entonces, ser y tarot, es el número uno, mira, imagínate que, yo lo que, lo que digo, no, cuál es mi, cuál es mi concepto con Inire, si yo te enseño, que sos número uno, que sos, enlazador del mundo, que sos índigo, que sos chancho de agua, y que sos capricornio, con orientación en ascendente, en sagitario, te estoy dando herramientas, yo te doy las herramientas, para que te reconozcas, para que sepas quién sos, qué sos, y qué sos, la iniciación te lo va a decir, porque, vos podés creer, que sos un ser, humano, y no crees en la reencarnación, y tenés un paradigma, cristiano, y, y sos eso, y crees y lo sabés, pero vengo yo, con el poder de la muerte, según los mayas, con el poder de, conocerme a mí, y es la muerte del falso yo, y no te hablo de Jesús, y no te hablo de Buda, sino que te abro un plano, amplio, como el tablero del Tej, donde vos ves, todas las fichas, y todo lo que hay, y te digo, los toltecas, decían que, uno de los, uno de los acuerdos, más importantes, para vivir el cielo en la tierra, es ser impecable con la palabra, no hagas suposiciones, no tomas nada personal, y, da siempre lo mejor de vos, un quinto acuerdo tolteca, es siempre ser escéptico, siempre ir a buscar, o sea, el conocimiento hay que buscarlo, hay que encontrarlo, y hay que asimilarlo, ¿y cómo lo vas a asimilar? No todos van a aceptar, a la piñalista, no todos van a aceptar, no vamos a hablar de mundos, no todos van a aceptar, al iniciado, pero si yo te digo, que, la iniciación, está conectada, con la magia, si yo te digo que, el padre de la realidad, Descartes, te estaba diciendo que, la palabra que se hace cosa, supedita, a la red extends, que es lo que se puede medir, entre X y Y, 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 y se puede medir, en plano real, si te digo que, el padre de la lógica, Aristóteles, le decía a Alejandro Magno, todas las mañanas, al despertar, mira al sol, y dile lo que quieres, y Alejandro Magno conquistó el mundo, y el padre de la lógica, tenía un solo enemigo, que era la implicación material, y la implicación material, ¿sabes qué es? no hacer suposiciones, entonces, conectamos a los toltecas, con la filosofía de Aristóteles, conectamos al padre de la realidad, Descartes, con la magia, conectamos a Cristo, conectamos a Jesús con Buda, porque no sé, yo creo esto, no sé si mucha gente lo crea, y no le voy a imponer nada a nadie, pero lo que yo he estudiado, y lo que he leído, me ha sembrado en mi mente, la idea de que Cristo fue entrenado, por los reyes magos, lo buscaron a los dos años, se lo llevaron a la India, fue entrenado a los artes de los Vedas, ya él era una especie de político, que debatía contra los brahmanes, por eso él tenía el conocimiento de la nueva era, que nació, o sea, el nuevo, las buenas nuevas, que decía Cristo, nace de su conocimiento de los Vedas, su conocimiento de la Torá, su conocimiento antiguo, en realidad, su iniciación, porque él cuando se, cuando él se inicia, cuando él se convierte en un iniciado, él descubre el Cristo, porque el Cristo es el ungido, Cristo significa el ungido, el aceite que te unge, y cuando hablamos, por ejemplo, en el nuevo despertar mundial, del aceite que sale de la piñal y la pituitaria, que se agregan las dos glándulas cerebrales, que baja por la columna vertebrada a través de la médula ósea, que es exactamente la imagen del ojo de Horus, la piñal, la médula ósea que baja, cuando hablamos de ese aceite, cuando hablamos de ese aceite, que ese es el Cristo, que nace en Belén, que llega al sacro, que se conecta con el semen, que es la semilla del Hijo de Dios, de la agnosis, de la que habla Samael Aungueor, de la que habla Nietzsche, de la semilla del Hijo de Dios, cuando dice el hombre y el superhombre, cuando habla del superhombre, o sea, si conectamos la filosofía, si conectamos el esoterismo, la iniciación, cuando hablamos de que esa misma semilla, cuando uno no tiene relaciones sexuales, en esas 72 horas en las que estás segregando el Cristo, automáticamente teniendo limpios los chakras, porque hay que tener limpios los chakras, hay que conectarse con ese conocimiento, con la apertura de chakras, sube ese aceite y limpia la piñal, y nos limpia literalmente la antenita que tenemos a Internet Universal, entonces cuando uno combina todo ese conocimiento, es inevitable sentarse a hablar de índigos, a hablar de filósofos, a hablar de mazones, a hablar de chamanes, porque en realidad el conocimiento está encriptado, el conocimiento está encriptado, y para que el ser humano atienda, y te comprenda, y eso me lo enseñó la neurociencia, uno tiene que darle opciones, y tiene que hablarle de metáfora, o sea, yo desde el punto de vista de comunicador, no me considero un terapeuta, y no me considero un maestro de nada, sí me considero un comunicador, sí me considero un comunicador, y sé que mi mensaje lo puedo dar, y por eso utilizo la herramienta que utilizo, hablar de índigos, hablar de chamanes, hablar de números uno, hablar de números diez, entonces, vos imagínate que, es súper recontra Archivega necesario, que estés vos ahí, y que yo esté acá, porque cómo puedo yo hablar, si no hay una Cris, que es especialista en la piñal, cómo puedo yo dar un ejemplo, porque yo no puedo ser el ejemplo, yo no puedo ser piñalista, chamal, mazón, brahman, cabalista, todo, o sea, lo he sido a lo largo de muchas vidas, porque lo sé, pero no puedo hoy, no me alcanza el tiempo, porque solamente para estudiar los Vedas, tenés toda la vida, y los Vedas es el primero, es lo que inició, porque de los Vedas, los que no querían ser brahmanes, cruzaron el Jordán, se convirtieron en hebreos, desarrollaron todo ese conocimiento hermoso, y desarrollaron la Kabbalah, la Torah y todo eso, que fue lo que Cristo después fusionó en las Vedas Nuevas, y la masonería, y los gnósticos, cuando yo hablo de la masonería, sé que estoy hablando en un plano de conocimiento y un estado de conciencia, pero cuando hablo de gnosis, sé que muchos masones dejaron de ser masones, o dejaron de ser iniciados de otro tipo de logias, y se convirtieron en gnósticos, porque es la evolución, entonces, pero cómo llegar a pensar en el matrimonio perfecto, o en la semilla del Hijo de Dios, o en la conexión con la divinidad y la magia sexual, si primero no entiendo lo que es la masonería, o primero no entiendo lo que es la iniciación, o cómo puedo llegar a esa conexión con el conocimiento absoluto, si no entiendo que la filosofía, la lógica y la física cuántica, todas me están diciendo lo mismo, la realidad se crea con la palabra, la vibración, no es la palabra la que crea la realidad, la vibración genera la realidad, pero cómo vibramos, con palabra y con el corazón también, entonces, hasta que, todo ese concepto que yo tengo, y capaz que dije un montón de cosas en este pequeño live, y conecté un montón de cosas, pero siempre busco, que la gente se enganche de algo, se enganche de algo, yo siempre estoy vendiendo, yo soy vendedor, siempre estoy vendiendo, siempre estoy vendiendo al nuevo despertar mundial, el concepto de despertar, pero cómo, porque hay, a un filósofo, le vas a ir a hablar del esoterismo, y yo he tenido debates con los míos que son filósofos, pero capos, capos de filosofía, y a veces no le entra una bala, pero donde le metiste, donde le metiste a Nietzsche, le metiste a la agnosi, y le metiste todo el concepto que yo tiré, ¿sabés cómo se quedan titubeando? y te dicen, ah, pero, y ya se quedan así, entonces, a mí me gusta eso, me gusta poder entrarle a la gente, y me falta muchísimo, porque me falta muchísimo conocimiento, me falta, y sé que lo, y sé que tal vez ni me alcance la vida para adquirirlo, pero, con un concepto claro, de que, de que somos almas reencarnando, que reencarnamos en grupo, de que estamos conectados, de que, de que es todo un plan, yo tengo la seguridad, cuando yo me paro delante tuyo, yo te veo como, es como que yo me paro delante, no sé, de un, de un ejército, ¿no? Yo me paro así, veo un ejército, te veo vos, como la comandante de la luz, de, de la transmisión del amor, de tal, de España, lo veo a Daniel como el coronel, que, que maneja la cuadrilla de, del conocimiento esotérico, y talo, y, entonces, es como que, yo tengo la seguridad, yo tengo la seguridad absoluta, de que somos el ejército de la luz, de que somos el nuevo experto del mundo, pero también, sé que falta mucho, y sé que tengo que aceptar, y calmar las ansias, y, imagínate que a mí, las dos heredas de quinta dimensión, me hablaron, en el 2013, a través de mi maestro, y yo ni siquiera, ni siquiera tenía, el 5% del conocimiento, que tengo ahora, y, 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 ni siquiera tenía idea, de que existían, miles de cosas, que hoy conozco, de hecho, como te decía, en el documental, a Bob Majestic, hay testimonios, de, de personas, que, que hablan acerca de viajes en el tiempo, de que, de que existe un ejército, Solar Warren, que protege la tierra, de que la tierra, le vende tecnología, a razas extraterrestres, más, menos avanzada, de que, los nazis, literalmente, se conectaron con seres extraterrestres, y, prácticamente, están manejando el mundo, con el nuevo, un nuevo orden mundial, que mucha gente, que mucha gente, que tiene conocimiento, iniciático, tiene conocimiento, eh, cabalista, tiene conocimiento bélico, tiene una elite, eh, que está desarrollando, un plan, milenario, para manejar la energía, de la tierra, o sea, hay mucho, hay mucho, 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 que uno sabe, pero hay mucho que uno no sabe, que sabe, de hecho, dicen, según lo que estudié, con Villa Lankiani, que nosotros, sabemos que hay cosas, que no sabemos, pero realmente, nosotros tenemos una idea, del 10% realmente, de lo que no sabemos, hay un 90% que ni siquiera imaginamos, que sabemos, ni siquiera lo imaginamos, la gente no tiene idea, conectamos, nos conectamos con la antena, y entonces bajamos la información, y la tenemos disponible de la nube, calentita de la nube, directamente para ti, ahora una cosa, ahora que ya te paré, ojo, cuidado, aquí todo el mundo, en 30 segundos, resume, en 30 segundos, el tema, así que te toca, te ha tocado, hermano, en 30 segundos, me tienes que decir, el nuevo expertaz mundial, que es para ti, preparado, listo, dale, ayuden al prójimo, den siempre amor, enfóquense en la luz, enfóquense en el amor, denle al que no tiene nada, lo que puedan, enseñen, aprendan, estudien, y el nuevo expertaz mundial, es simple, conocimiento, estudia lo que no sabes, porque ese es el quinto acuerdo, ser escéptico, yo no te puedo decir nada, que vos no sepas, solamente estamos recordando, estudia, entrená y prepárate, porque somos el ejército de la luz, muy bien, han pasado a la prueba, es que hermano, tú no ibas a ser menos, por ser tú, perdona, aquí todo el mundo, pasa por el rastero, de los 30 segundos, ya dale, ya sigue, perfecto, perfecto, no, Daniel también, siempre en los vivos, hace unos minutos, también ahí, de un concepto, y Javier también, lo veo que lo hacen, y todo, siempre tienen sus, yo, yo sí, yo tengo mis cositas, y yo tengo mi máquina, a mis entrenadores personales, los tengo aquí metidos, que entrenados, para cuando aparejen, que den, den buenos aplausos, y sonar los tambores, y todas esas cosas, aquí cada uno, tenemos como nuestro, nuestra cosa, creo que nosotros, creo que nosotros tenemos también nuestra, nuestra personalidad, porque también somos, somos seres que fuimos, tenemos paradigmas, tenemos también, jetéticamente, un legado, y emociones que también, nos van convirtiendo, en lo que somos, somos lo que hicieron de nosotros, y hoy estamos haciendo de nosotros, un montón de cosas, yo quiero que, este live, vamos a resumirlo, ya para terminar, porque tengo cosas que hacer ahora, pero quiero que, dejarles un mensaje, un legado, mi plan, mi plan, es que INIRE, el inicio, la etimología del inicio, donde todo comienza, sea una universidad de iniciación, de que los niños, que no tienen nada, que tienen hambre hoy, que hay un montón en el mundo, que hay millones en el mundo, que tienen hambre, puedan tener un plato de comida, un abrazo, calor, una estabilidad emocional, y les enseñemos iniciación, de pequeños, de jovencitos, y formemos el ejército de la luz, yo, no voy a parar hasta el último día, y voy a hacer lo que más pueda, yo. Yo, es que, esa propuesta, yo ya la tenía escrita, desde antes, mucho de conoceros a vosotros, a todos vosotros, algún día, ya te mandaré por privado, el pantallazo, de, de lo que yo estaba creando, que en realidad, lo que analicé después, es que mi mariposa, se tenía que desdoblar, y efectivamente, se desdobló, y que tenía que unirme, con alguien que llevara un búho, y nunca fue mejor, que el del portal de Horus, o sea, fueron demasiadas cosas, pum, 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 por ahí, por ahí, por ahí, o sea, yo no estoy aquí, por casualidad, ni mucho menos, y tengo claro que. Por casualidad, bueno, volvemos a la palabra, la palabra casualidad, mirá, mirá como mirá, vos que sos una maestra de la luz, decís, no estoy por casualidad, cuando el hombre, el ser humano, la mujer, el hombre, perdió la conexión con lo adivino, y con la magia, lo llamó casualidad, sí estamos por casualidad, hay que empezar a casualizar, tenés que leer el libro de José Luis París, casualizar, la casualidad existe, y es creada por nosotros, este plan divino de las almas, estas almas reencarnando en grupo, vos y yo, Daniel y todos, ya fue escrito, lo puede leer, lea en el libro de Benway, que está pactado, sí, 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 lo sé, lo sé, está pactado ya de vidas anteriores, no, por eso no es casualidad, sino causalidad, es distinto. Sí, son similares, o sea, la casualidad, tiene como mala prensa, ¿no?, pero en realidad la casualidad es la magia en sí, es lo que uno crea a través de las cosas que hace, y de los efectos, ¿no?, o sea, es el efecto de las causas que uno, o sea, que uno vive, ¿no?, uno va viviendo todo el tiempo, va creando su propia realidad, y no es algo solamente de este plano, sino que es algo multidimensional, interdimensional, atemporal, ¿sí?, pero a lo que voy y digo, y nunca me asombro, pero a veces también me da mucha emoción, y por eso, por ahí a veces tengo momentos así como de ansiedad, es que no existe el libre albedrío, o sea, no hay, no hay libre albedrío, ya está todo escrito, no escrito en una hoja de papel, pero ya está todo pactado, ya los encuentros fueron pactados por las almas, uno puede tardar más, o tardar menos, en llegar a su evolución, pero ya hay un pacto entre almas, ya hay una universidad esotérica, en un plano etérico, ¿sí?, donde hay maestros más ascendidos, menos ascendidos, como acá en el plano, también, pero en un plano etérico, que venimos a la tierra sabiendo quiénes son nuestros padres, quiénes van a ser nuestros padres, ya tenemos conexión de esto que estamos haciendo juntos, ¿dónde está el libre albedrío?, no está el libre albedrío, no hay un libre albedrío, hay un plan, y hay un propósito, uno cuando despierta, puede ahí tomar la decisión de, en esta vida, llegar a eso, a ese despertar o no, pero no creo que sea tan libre albedrío. Gracias, Cristian, muchas gracias, nos quedan 20 segundos, así que darle las gracias a todo el mundo que está ahí, ¿sí? ¿sí? ¿viste que vos dijiste que tus likes no eran tan largos? No nos alcanzó la hora. Muchísimas gracias, por tenerte otra vez con nosotros, y a todo el mundo que lo vea después, daros las gracias por estar ahí, siempre compartir, ¡Gracias! Le damos a todo el mundo, y a todo el mundo que está ahí, y a todo el mundo que está ahí. Gracias.